Madison Alessandra es la niña guatemalteca que ingresa a la representación simbólica que a nivel mundial celebra los 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta. El alumbramiento se registró en el Hospital Roosevelt, en la ciudad capital, a la una de la madrugada con 30 minutos del 31 de octubre último. Aunque expertos no están seguros exactamente de cuándo la población mundial alcanzará la referida cifra, las Naciones Unidas escogieron ese día para señalar de manera simbólica la fecha y por eso una serie de festividades se realizaron en distintas partes del mundo. Delegados del Fondo de las Naciones Unidas para la Población en Guatemala llevaron regalos a la pequeña Madison, quien al momento de nacer pesó 6 libras y 2 onzas. Ella es la primogenita de Cintia Valeria Villatoro Morataya, de 20 años, quien se mostró feliz tras el reconocimiento. Pues para mí es sorprendente, sinceramente no me lo esperaba. Ay, sinceramente es algo, es muy doloroso, pero al ver a los bebés uno se da cuenta que vale la pena. Ah, con el trabajo de parto empecé como ayer, sin saber, ayer como a las... Desde que me dieron las contracciones, como a las 9 de la mañana, ya a las 9 de la mañana yo tenía dos de hidratación. Y ahí todo el día pasé así, pero los dolores me empezaron desde las... desde el sábado en la noche. Fue en Filipinas donde se ubicó a la persona número 7 mil millones. Sin embargo, en todos los países del mundo se recibió de manera simbólica la llegada de esa cifra histórica. A un ritmo de dos nacimientos por segundo, el UFPA predice que la población seguirá aumentando para llegar a 9 mil 300 millones en el año 2050 y superar los 10 mil millones de aquí a finales de siglo. En el Hospital Roosevelt se estima que la cifra de alumbramientos es de unos 25 diarios en promedio, mientras que Guatemala cuenta con una población estimada que supera los 14 millones. Nada, que... que era una bendición y que... mi hija representa a los 7 mil millones de habitantes. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le dijeron eso? Nada, o sea... sorprendida pues, pero... no sé, feliz. Para Prensalibre.com, reportó Antonio Iscott.